Vaya, la gran diferencia fue de que estábamos en el mismo país, no estábamos en diferente país. Estábamos lejos, pero estábamos en el mismo país. O sea, podría funcionar, por ejemplo, si la chiquilín, el bicho estuviera allá en Oriente y que fuera más fácil visitarse y que hubieran aviones que lo lleven así facilito sin entrar a una viaje internacional. Y la otra diferencia fue eso, la edad, porque la chiquilín tiene 15, el bicho tiene 16. ¿Y qué estás pensando, Daisy? Es una gran diferencia. O sea, vos apenas estás comenzando a vivir la vida, aunque sí, ya tenés tus experiencias y todo, pero estás comenzando a vivir la vida de amores y experiencias. Es que la comenzó a vivir desde antes. Ajá, que pensaste luego diferente, pero de que estás comenzando, estás comenzando. Entonces, en el caso de la mona, en el caso de la mona, pues... ¿Qué pasó ahí, mona? ¿Por qué está más fuera por el ángel? En el caso de la mona, yo creo que no se terminaron de conocer bien antes de comenzar algo, supuestamente, según ellos, serio. Entonces, ahí creo que fue el gran error, de que pensaban conocerse y querían seguir al siguiente paso y no estaban listos. ¿Cómo Armando con la hueva? Que ya, según Armando, ya estaba listo para matrimonio, no sé qué. Imagínense, hubieran casado. Entonces, imagínense ustedes si hubieran tomado la decisión de casarse como querían. ¿Cómo estuvieran de jodidos? Bueno, la hueva estaría jodida. Y Armando lo tendría más todavía así, la pobre hueva, no se hubiera liberado nunca. Entonces, la mona, creo que algo así le pasó, de que pensaban estar listos cuando no estaban listos. O sea, no se habían conocido bien. Y, en el caso de mi sobrina, pues, el sobrino, usted sabe que la aprecio mucho. La he visto desde pequeña crecer, desde que tenía como tres años. Tres años más o menos tenía, ¿verdad? ¿Hola? Pero ya depende de cuánto, de los tiempos que se conozca. ¿Cómo? Entonces, como yo me conozco con Paul de Marcos, para acá, ya que hay una relación seria. Es con Maduro, dice. O sea, que ya depende de quién. Hija, estamos hablando de la edad de la chiquilín. ¿Cuántos años tienes vos? ¿Cuántos años tienes, Paul, hija? ¿Qué estás pensando? Te puedo decir, mamá, también a vos. Lo mismo que la deis. Discúlpame, 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 pero a mí no me queda esa frase. Porque yo no estoy enamorada. Y no estás diciendo vos que Paul y yo, y no sé qué. Yo fui el que dije. Ajá, cabal. No, yo no estoy enamorada. Yo no estoy enamorada. Enamorada, no. Enculada. ¿Qué quieres hacer una mujer? Vaya, entonces continuamos acá con esta pareja. Vaya. Yo lo que no sé es que mi hermano me la va a querer echar a mí después. Yo la voy a querer echar, camarada. Porque yo no tengo nada que ver aquí. Yo solo le dije a Nano, anda, tráeme a mi sobrina porque yo sé que Nano es misionero, pues. Y es respetuoso. ¿La respetó en el camino? Sí. Sí, la respetó. Vaya, entonces... Y no empezando voy, pues, hija, permítame. Vaya, entonces... A mi sobrina, pues sí, la conozco desde que tenía como dos años que yo llegué de ilegal a Estados Unidos. Ella estaba pequeñita, casi que quiero ver... ¿En qué año nació, Jenny? A mi año de 2001. Vaya, yo llegué en 2001. Tenía dos años ella apenas, imagínense. Entonces, la he visto crecer prácticamente. Y ahora viene este desgraciado que debe se la lleva como que... ¡Va, va, qué pasó! Sí, es la verdad, camarada. Pero oye, mis consejos. Vaya. Ustedes, pues, 21 años, 20 años, ya están un poco más maduros comparados con la... Bueno, aquella tiene 15 años pero está más madura, ¿va? En cambio, Jenny, pues, es madura hasta donde yo sé, pues sí, de la forma de pensar. No sé qué le pasó ahora, la verdad. Entonces, pero mis consejos son que si de verdad están dispuestos a algo serio, pues sí, tienen que socarla porque no es fácil. O sea, yo sé que... O sea, si yo no conociera a mi sobrina y no conociera a Nano, les dijera, están locos lo que están haciendo. Pues, pero... Pero conozco a mi sobrina y... Al menos, no de grande, pues, pero... Pero sí la conozco, los principios que tiene y los papás que tiene también. Y yo sé que es buena persona. Y Nano, pues, ojalá que haya madurado porque también tiene un sumodito medio, medio hecho leña. Caprichoso, parece más que un marica. Imagínense que los maricas son caprichosos y vos sos peor que un marica. Ajá. ¿Qué? Resentido. Resentido. Ajá, resentido también. Entonces, la ventaja es que yo voy a tener ese canal no hay. Entonces, cualquier cosita, pues sí. Usted sabe que voy a estar ahí. Todo lo como estando, pues. Por eso mismo. Todos los movimientos que hago siempre usted lo sabe. Por eso mismo. Entonces, ¿estás segura lo que está haciendo, Jenny? ¿Se te echan una rata? Creo que sí. Creo que sí. No, es que es la manera de decirlo. Creo que sí. Es la manera correcta. Porque en el momento no está pensando cómo deben de ser las cosas. ¿Váganlo, Romelo? Pero ella está consciente de que se está metiendo en algo grande. Por eso ella dice, creo que sí. Pero bien, las cosas han pasado bastante rápidas. Pero, como digo, conozco a mi sobrina y conozco a Nano. Así que si de verdad están dispuestos a intentarlo, delen. Pero eso sí que se sufre. Porque la distancia, la distancia es dolorosa. Porque, pues sí, mi prima puede, digo, mi sobrina puede venir cuando ella quiera. Casi cuando ella quiera. Pero a veces lo económico no lo permite. A veces la escuela no lo permite. Lo laboral no lo permite. Así es de que no es así como que voy a ir mañana o el fin de semana. Si no le dan permiso en el trabajo o en la escuela, no puede. No puede, no puede. Aunque quieran venir. Y le falta un año todavía de escuela. Ayer me graduó. ¿En mayo? Ah, sí, está fácil. O sea, es un año nomás de dolor. ¿Un año? Un año. Sí. ¿Tengo cinco años de estar aquí a hablar? No, menos de un año. Menos de un año. Estamos hablando de nueve meses. Imagínense. Imagínense que él termine de estudiar en marzo. Y nosotros vamos a ir en abril allá. ¿Y qué tal de suerte a Nano le salga? ¿En julio? Junio. ¿En fin? ¿En otro año? ¿En otro año le salga la vista a Nano o puede viajar? Ajá. ¿Pueden viajar a ver? Pero por ese tiempo ya van a estar hasta casados quizás. Ajá. No, no, este, ¿por qué hace cansa esa cara cuando decimos de casados? ¿Ah? ¿Por qué hace esa cara? No, para nada. ¿Sabe qué? Casarse. Es que, hijo, en una relación así como la de ustedes, casarse es primordial. ¿Por qué? Porque ella es ciudadana americana. Y aunque no sea el interés en los papeles, aunque no sea, porque no creo, Nano, la verdad es que no ha, ha tenido oportunidades de, 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 pues sí, de viejas cortas que le han dicho, mira, te doy papeles. Y él no las ha aceptado, va. Entonces, obviamente no es por papeles. ¿Se ha enamorado, Nano? ¿Enamorado o no más le gusta a mi sobrina? Sí, piensa en ella. ¡Nano! ¡Decíle, te amo! ¡Uno, no, no! Envidiosa, ¿qué es que no le puede decir, camarada? ¡Decíle, Nano, para que vea esta mujer, mi amor, te amo! ¡Toma! Para que vea que va en serio el hombre. Ya como ella, de escondida, siempre anda. ¡Ah! ¡Pérate, espérate! ¡Pérate! ¡Pérate, cuidado! No, 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 yo sé que no, yo sé que no. ¡Vaya! ¡Pon el pecho por mí! ¡A saber! Bueno, entonces, este... ¡Ay, Dios mío! Es que no sé qué decirle a ustedes, ¿no? ¿Querés decirle algo que no? Es que, es que trata a ella. ¡A ella, a ella! A ella. ¡A ella, a ella! ¡Que no le pase! Es que, mire, yo trato, yo como que quisiera confiarlo, por supuesto que lo voy a hundir a tanto. No, es que vaya, sinceramente, vaya, sinceramente, sinceramente, a mí me gustaría que terminara junto, ¿verdad? Como digo, conozco a Nano y conozco a Jenny. El problema de Nano es que sí tiene su modo, que tiene que ir moldeando poco a poco, pero tal vez la madurez se lo va dando. Y, pues sí, a mi sobrina la conozco, pues sí, hasta que tenía unos 14 años quizás, ya luego para allá ya no mucho, ¿verdad? O sea, pero, como digo, sé los principios que tiene y de dónde viene, así es de que yo sé que es una buena persona. ¿Usted sabe mucho de su hijo? ¿Ah? ¿Sabe mucho de su hijo? Sí, pues sí, pues sí, o sea, como digo, nomás tendría que moldear su carácter porque sí tiene algunos, pues sí, unos caprichos medio raros. ¿Pero yo le digo algo? Bueno, ella acaba... No, es que eso sí, la verdad es que por una mujer así como ella, bonita, y mi sobrina, pues que es lo más importante, tendría que cambiarla, ¿no? Pero, tío, ¿no se recuerda que aquella vez que se puso como... cuando se fue? Porque de la cena y después yo le hablé. Ajá. Oh, milagros que... Cierto. Ah, fíjense que ella tiene razón en eso. ¿Se acuerdan una vez que fuimos... ¿A dónde fuimos hace días? ¿A que era que tenían reunión? Ah, el día de la reunión, correcto. El día de la reunión, Nano, desde antes de la reunión, quería salirse porque quería invitarla a comer así como la chiclín. Como el sapo la chiclín. Un sorbetito, una soda, quiero decir. Lo quería llevar a dejar mango a comer pupusa porque creo que desde que la fuera a recoger al aeropuerto, él le había prometido que lo iba a llevar a comer pupusa. Entonces, cuando estábamos en la reunión, Nano me dijo, ok, me quiero ir antes porque quiero llevarla a comer, ¿va? Entonces le dije yo, vamos a terminar temprano, así que mejor esperate. Entonces, cuando salió, Nano le dijo, vaya, ya vamos a comer pupusa. Y dice que ella le dijo, no, ya comí, pero si quieres te acompaño, ¿va? Entonces, Nano, pues sí, dijo, no, es que yo quería ir para que fuéramos a comer los dos, va, o sea, un padre tiene razón. ¿Para qué va a llevarla? Para que eso lo está viendo ella y él ya comió, ¿verdad? Entonces, viene y Nano se fue para la casa, ¿va? Así medio resentido. Entonces, yo le dije, Nano se fue, le dije a mi sobrina, Nano se fue enojado, no, enojado, sino que resentido porque no fueron a comer. Y entonces me dijo, ah, no sabía, me dijo, yo le dije que yo podía ir con él, pero le voy a marcar, le voy a decir que vayamos siempre. Y entonces le mandó un mensaje a ella, ¿va? Y le dijo que si iban siempre a comer. Y entonces le dije yo, es padre, yo lo conozco, un gran re marica y es un gran caprichoso, no viene. Lo que va a hacer es ponerse a jugar Free Fire. Y la sorpresa, camarada, fue, como es tan reclamado, ¿va? Le gusta la pizza. Permítame, pues, que en otro video les cuento. Espéreme, espéreme.